Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncalzolano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar. Y es que resulta que Televisa vuelve a anunciar un golpe en declive para la empresa. Y es que ahora tendrá que sacar del mercado su línea editorial de revistas de churrochismes que acostumbraba hacer. Pues ya informó que se cierran las revistas en Chile y Colombia porque la empresa no tiene dinero. Y posiblemente esto ocurra este mes o el siguiente en México, donde ya no veremos más revistas de chismes de Televisa porque Emilio Azcárraga ya no tiene dinero para seguirlas manteniendo. ¿Quieres saber qué hay detrás de todo esto? ¿Qué fue lo que dijo Emilio Azcárraga? Y como esto es un golpe fundamental para la caída de Televisa, si no es que el gobierno los llega a ayudar o salvar, Ah, pues quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, charritos, para nadie es un secreto que Televisa está atravesando por una crisis pues bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque ya hemos platicado en el charro político que se había estado rumorando que medios internacionales especulaban que posiblemente este podría ser el final de Televisa. Razón por la cual ITER Azteca también estaba sufriendo pues una crisis en el tema pues de los contenidos que estaban subiendo, que pues la verdad la gente ya no los ve, no están vendiendo y estaban preocupados en relación a qué podían hacer. También vimos cómo se desplomaban las bolsas de Televisa, la economía de Televisa, también vimos cómo empresarios extranjeros no quieren invertir en Televisa y TV Azteca. Razón por la cual pues se comenzó a especular cada vez más, pues más intenso que podría ser este año el final de Televisa. Ante esto pues es evidente que el gobierno pues no ha hablado en relación a este tema, pero es evidente que el gobierno pues se ha venido manejando a lo largo de la historia pues de la mano con estas televisoras. ¿Hoy qué es lo que pasa? Pues López Obrador la semana pasada le preguntaron pues qué iba a pasar con el tema de la publicidad. Si el gobierno le iba a entrar a la publicidad o no le iba a entrar, iba a preferir que los resultados se vieran con los hechos que iba a estar generando López Obrador al frente de la presidencia. A lo cual contestó que para él es fundamental y este video ya lo había mostrado en otro video y también el chapucero lo había sacado. Donde López Obrador decía que era fundamental para el gobierno pues ir de la mano en el sentido con los medios de comunicación con el objetivo de informar. O sea que es importante la publicidad en un gobierno. A lo cual yo he dicho que es un tema un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que dicen que no es necesaria la publicidad, que realmente con los simples hechos basta. Y hay gente que dice que sí, que es una forma pues de comunicar y decirle a la gente oigan soy el gobierno, aquí estoy, esto es lo que se está haciendo y aquí estamos trabajando. Porque no todas las personas tienen acceso al internet. Hay gente que todavía sigue viendo televisoras. Total que esto es un mere que tenga. El problema aquí es que López Obrador planteó que él no quisiera que las televisoras o los grandes medios de comunicación pues quebraran, terminaran. Porque esta es una fuente de trabajo y que él si bien es cierto en otros sexenios estuvo dando el cheque directo a los columnistas. Es decir, un López Obrador y a Carlos Loret de Mola, una de la Micha, un este, pues sí, un Carlos Marín. Ahora la cosa iba a ser diferente, sino que se iba a entregar directamente a la institución pues para que se generara el contenido de forma moderada, única y exclusivamente se le iba a pagar por lo que el gobierno le estaba pidiendo. Es decir, pues estos comerciales que se acostumbran tanto en la televisión, en la radio o a veces en los periódicos. Aquí el problema es que la gente no ve con buenos ojos que el gobierno llegue a dar cierta porción del erario a publicidad porque aseguran que ya no es necesario, que no se le debe dar nada a la televisa. Y que si realmente quiere salir adelante, pues que se rasque como pueda, genere buenos contenidos. Realmente es una discusión un poco fuerte y yo he planteado pues varias cosas, pero primero vamos a desglosar esto de la revista y dice así. Y aquí lo estamos viendo en pantalla y dice a continuación crisis en Televisa que hay detrás del masivo cierre editorial de la empresa. Resulta que Televisa es una de las empresas con mayor edición de revistas en español en el mundo desde hace décadas con ofertas de entretenimiento, reportajes periodísticos o artículos de ciencia. Sin embargo, ahora su editorial atraviesa por un serio problema porque una cosa es la tecnología, las redes sociales que ya cada vez son menos las personas que ven revistas en físico o tal vez las contratan por internet. Razón por la cual pues ya no está siendo algo rentable, también hay que recordar, pues que Televisa ha tenido problemas económicos. Razón por la cual anuncia que se cierran en Colombia y Chile estas revistas porque ya no hay dinero y Emilio Descarga no puede seguirlo sustentando. También, de acuerdo con los analistas, este presunto retroceso hacia el país pretende contener los problemas financieros que están sufriendo la empresa de San Ángel. Desde hace varios años, pero al mismo tiempo es también una estrategia para enfrentar la competencia que representa el crecimiento del consumo de contenidos en internet. Es decir, el objetivo es cerramos las revistas que realmente nos cuesta mucho generarlas y no nos está produciendo, o sea, genera más de lo que recibimos y mejor vamos a invertir en contenidos en internet. Es decir, ¿a qué me refiero? Pues canales de YouTube. Además, al respecto, la analista Miguel Pineda Ortega explicó que BBC Mundo, que en este contexto Televisa, ya no genera utilidades en sus negocios. Es decir, ya no está generando ganancias. Ahorita tenemos a un Televisa que se está tirando al suelo y que preocupa y hasta cierto punto podría decir que tal vez sí le preocupa a López Obrador porque es una empresa bastante fuerte y genera muchos negocios. Pero aquí volvemos a lo mismo. El problema es que ha sido tan desgastante, perdón por la expresión prostituido, el trabajo que ha venido haciendo Televisa con el gobierno, que hoy la gente está muy lastimada y no quiere ver que el gobierno pague por publicidad de forma moderada nada más lo que es a Televisa. Es por eso que yo te pregunto qué opinas al respecto. Pero este es un ejemplo de que las cosas no andan nada bien y que se van a mudar y mucho, ojo, alertas a canales de YouTube y espero pues que la gente esté alerta. Y yo lo único que espero es que he visto que comentarios me dicen, no, Juncal, es que tampoco es bueno que Televisa desaparezca porque pues sí genera empleos. Ok, si bien que no desaparezca, pero pues que se reinvente, que también eso es un poco difícil porque es como pedirle al PRI que se reinvente porque al final de cuentas va a seguir siendo lo mismo. No me explico, pero aquí el hecho es que si realmente quieren empezar a generar y a producir, pues que lo hagan muy deslindados del gobierno. Aquí hay otra nota donde les presento que Editorial Televisa cierra operaciones en Colombia, que esto es verdad, o sea, realmente Televisa no le está pasando nada bien y tiene que cerrar pues sus TV y novelas, vanidades, tú, y que nada más han sido revistas pues que sirven para puro chisme, quemar políticos, quemar actores y que pues eso ya no les está vendiendo porque pues los canales de YouTube se los están comiendo. Ese es otro ejemplo. Aquí también vemos otro que dice Blim a la crónica de una muerte anunciada, también su plataforma Blim en Internet, que era algo parecido a Netflix, que tampoco les funcionó. Aquí el hecho es el tema de que muy probablemente la editorial también llegue a cerrar aquí en México y totalmente brinquen ese tipo de chismes, ese tipo de farándula, brinquen totalmente a canales de YouTube. Un ejemplo, hablábamos de Laura Vos, donde esta señora pues si bien es cierto fue bien pagada por Televisa, hoy en día la contratan para que ande vendiendo, ande repartiendo, perdón, en las calles y haga ahí farándula en las calles, entregando ollas de cocina a la gente, ya para eso le sirve a la señora, para andar repartiendo ollas en la calle. Es verdaderamente lamentable, pero aquí el hecho es el tema de la publicidad, realmente estoy, pues estoy confundida. Platicaba en otro video mi teoría de que tal vez lo que podría hacer el gobierno, porque a la gente se ve que no le gusta, yo lo veo en redes sociales, veo gente como un poco decepcionada, no sabe qué pensar al respecto, en relación a que pues sí, ya se anunció que sí, se les va a dar apoyo a estos medios que pues están perdiendo credibilidad para que vuelvan a subir, podría ser que estos medios, que se haga alguna reforma o que se haga una modificación para que la publicidad del gobierno sea gratuita y así no se vea una forma de lucro por parte de los medios, que no se aconchuden y se atengan a decir, ah bueno, pues no nos fue bien, pero si nos aventamos material del gobierno que nos van a pagar, pues salimos. Eso es lo que a mí no me gustaría, que se hicieran conchudos, que realmente pues como toda empresa, si quieren generar, pues vamos moviendo el coco, vamos sacando información a ver qué podemos hacer de nuevo. Eso es lo que hacen las empresas ante tal competencia, pues renuévense, pero no con ayuda de papá gobierno, digo, al final han sido empresas que han sacado inmensidad de dinero y pues creo que ese dinero lo podríamos invertir en otras cosas, porque hay gente que asegura que lo más importante son los resultados y que no se necesita tanta publicidad, con simplemente lo que los medios de comunicación digan, los canales de YouTube que estemos hablando, estemos día al día de las noticias, las mañaneras que también aportan a esta publicidad es más que suficiente, pero hay personas que dicen, pero oye, no todos tienen acceso a internet y también eso es cierto. El chiste es que Televisa no anda nada bien y tal vez este recurso que podría dar el gobierno de López Obrador con el fin de que se le dé publicidad a las acciones, a las actividades que se han venido haciendo, pues le podría caer como anillo al dedo para un respiro para Emilia Azcárraga y que ayude a que esta empresa no quiebre. Pero dime tú qué opinas al respecto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Lo que sea, ¿qué opinas? Déjamelo en los comentarios, pero de que es un golpe bajo y es un golpe pues que desestabiliza a Televisa, el hecho de que ya borren por completo la línea editorial porque las revistas ya no son rentables, ya no se venden, pues es evidente que las cosas no andan nada bien. Y cambiando de tema, te quiero preguntar, te quiero decir lo siguiente, estoy súper feliz, súper emocionada y te quiero decir lo siguiente, resulta que la semana que viene tenemos una sorpresa para ti, pues estaremos transmitiendo desde la Ciudad de México y posiblemente debes estar preguntando qué vamos a hacer en la Ciudad de México, pues resulta que nos dio una acreditación para estar en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, sí, así como lo oyes. Y yo te quiero hacer una bonita invitación porque al final de cuentas, si yo estoy aquí día con día entregando lo mejor, es por ustedes. Y te quiero preguntar qué te gustaría que yo le pudiera preguntar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si él me llega a dar la palabra en las conferencias mañaneras. Solamente voy a poder estar un día en toda la semana, pero esperemos contar con la suerte, así que les pido su apoyo en redes sociales, etiquetarnos y todo, para que López Obrador nos haga caso y poder preguntar. Así que te invito a que me dejes en los comentarios qué te gustaría que le preguntara al presidente de México, qué inquietud tienes, qué te gustaría saber, algún tema que no te deje tranquilo, que necesite saber de qué forma va a trabajar el gobierno adelante. Te invito a que me lo dejes en los comentarios, no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, bienvenidos al Charro Político, yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar. Y es que Vicente Fox no aguanta más y se tuerce, ¿qué digo? Se tuerce, se revuelca en redes sociales del coraje y despotrica en contra de López Obrador asegurando que ha sido el peor presidente de México.